En este vídeo vamos a ver cómo montamos unos para manos, unos cubre manos en una moto, pero también vamos a cambiar el manillar y vamos a ver un truco muy interesante para reparar un puño de gas y que funcione correctamente. Venga, vamos con el vídeo. Hoy estoy de trabajo de mecánico aquí en el indoor, vamos a cambiarle a esta moto, esta moto es una CRF 110, es una maravilla, vamos a hacer unos cuantos vídeos con ella. La he comprado para cuando vienen los pilotos del Mundial, que están viniendo por aquí, Jorge Navarro, Masiá, está viniendo también mi hijo, con Tony Arbolino, Jorge Martín. Entonces es la moto que utilizamos para los entrenamientos. Vamos a hacer unos vídeos para aprender a derrapar que son impresionantes. Y hoy lo que quiero hacerle, voy a cambiar el manillar, lo he conseguido ahí en el desguace de David, en motorecambio, porque este es, como podéis ver, es muy cortito este manillar. Y el problema gordo que tengo es que le quiero meter unas protecciones, quiero meterle unas protecciones de maneta porque se nos están rompiendo las manetas, fijaros, todas las huellas que tiene aquí de caídas, está todo medio destrozado de las caídas. Todo lo que es la parte del manillar está destrozada de las caídas, entonces voy a meterle un manillar y le voy a meter estas protecciones que he conseguido en IMR. Como siempre, material muy barato para conseguir que en las caídas no se me rompa la moto. Vamos a ver cómo va quedando la cosa. Lo primero que tengo que hacer es quitar el manillar viejo. Quitar el manillar viejo. Hay mucha historia por aquí, está el puño de gas, está el botón de arranque, esta moto lleva botón de arranque, está la maneta de freno, está el botón de paro y también los soportes del manillar. Voy a ir quitando todo esto y seguido. Bien, vamos a ver diferencias entre los dos manillares. El viejo, que estaba montado, y el que voy a montar ahora, que no es nuevo, pero que cumple con lo que yo quiero. De entrada, tenemos que el anterior mide 67 y este mide casi 80. O sea, mide 13 centímetros más. Tenemos que 6 centímetros más a cada lado. Vamos a probarlo. Si tengo que cortarlo, ya lo cortaré después. Pero de entrada lo voy a dejar así de largo, porque estos protectores son muy largos. Vamos a ver cómo queda. Muy importante, cuando montéis su manillar, sobre todo si es como este, su manillar de segunda mano, aquí llevaba una pegatina, justo en la zona en la que va a ir el puño de gas. Muy importante que esta zona siempre esté muy limpia, que el puño de gas pueda girar perfectamente aquí, sin que tenga ningún tipo de rozamiento. Como tenía la pegatina y se ha quedado esto un poco sucio, vamos a usar Coame Cleaner. Es un desengrasante natural. Si no tenéis a mano un producto así, pues podéis usar gasolina. Mira, fijaros cómo va desapareciendo todo hasta que consigamos que no quede nada, que esta superficie quede bien limpia, completamente limpia. Ahora sí que tengo la garantía de que nada va a impedir que el puño de gas funcione a la perfección. Cuando el puño, fijaros, aquí hay un problema. ¿Lo veis? Si lo saco, ahí suena. ¿Cuál es este problema? Aquí ha habido muchas caídas. ¿Lo veis cómo está comido por todo el puño de gas? Está comido por todo. Voy a pasarle un cúter por aquí. Fijaros también toda la porquería que tiene dentro. Lo habíamos puesto limpio y nos ha dejado porquería. Por aquí adentro hay mucha porquería que tenemos que dejar limpio. Así que voy a seguir limpiando con el limpiador de QM y lo voy a dejar actuar un ratito ahí. Muy bien. Como ya ha actuado un poco, vamos a pasarle por ahí adentro el papel este. A ver cómo nos sale este trozo de papel de sucio. Fijaros, toda la porquería que hay ahí adentro. Pero es que es una porquería pegajosa. Todavía queda. Estos son mantenimientos de la moto que van muy bien para que la moto vaya siempre fina, suave. Todos los mandos tienen que actuar finos y suaves. Si tienen porquería o tienen falta de engrase, van a actuar mal. Vale. Vais a ver la diferencia. Ahora meto todo el puño. Acordaros que antes no giraba. Escuchar este ruido, muy importante. Vale. Ahora está empezando a funcionar mal. Bien. De todas formas, todavía lo voy a mejorar un poquito más. Bien. Tengo un problema aquí. Que como podéis ver, este es un puño normal, de medida normal. Fijaros cómo se ha quedado el puño de esta moto. Es mucho más corto. Entonces, me he traído una caña un poquito más larga y vamos a intentar ponerle, cortar por aquí bien, recortar por ahí bien y cortar un trocito de esta caña y empalmarla para poder poner un puño un poquito más grande. A ver cómo nos queda. Ahora, quitamos esto, lo abrimos, ok, wow, tiene aquí un, esto es como siempre los japoneses de onda, hacen las cosas, muy bien, está bien hecho esto. Entonces, fijaros que tiene este rebaje, el puño, tiene ahí un rebaje que nos encaja perfectamente aquí, entonces el puño nuevo ya no me va a encajar perfectamente ahí. Bien, a ver como lo soluciono. Vale. Seguro que más de uno de los que estáis viendo el vídeo vais a pensar, es más fácil comprar una pieza nueva, cambiarla y olvidarte del problema. Pero yo me crié, yo trabajé como mecánico muchos años y me crié en un taller en el que me traían todo tipo de problemas. Me traían motosierras, forabordas, hormigoneras, motos, tractores, coches, incluso camiones y no había piezas siempre. Entonces había veces que tenías que encontrar una solución, ser muy creativo y modificando piezas de otros motores o de otros vehículos, adaptándolas o incluso partiendo de cero y creando tú mismo la propia pieza, solucionabas el problema y aparte eran soluciones, no eran chapuzas, eran soluciones que funcionaban y funcionaban muy bien. Bien, siempre es un reto solucionar un problema así, a mí me encanta, por eso yo prefiero siempre la creatividad que el comprar piezas. Ok, ya tenemos una caña normal de largo. A ver como nos queda con el puño. Vale, cortaremos un trocito de puño también. Pero ya podremos trabajar bien con el acelerador. Ok. Ya he montado, ya habéis visto como recorté y como ajusté los dos trozos de caña. Aquí veis uno, aquí veis el otro. Y ahora paso el dedo, se nota una rebabita por aquí. Pero en el momento de entrar, esto es lo importante. ¿Veis como gira? No hay ningún tipo de rozamiento, esto gira muy bien. Bien, esto ya es una garantía de que me va a quedar perfecto, de que el puño de gas no se me va a atascar. Voy a tener un buen agarre y va a quedar perfecto. Voy a montarlo y lo comprobamos mejor. Muy bien, se mete la cabeza del cable ahí en su ranura. Montamos esta pieza y ahí lo tenemos. Escuchar ese sonido. Ese sonido es el que indica que todo va bien. De acuerdo, si el puño de tu moto cuando tú aceleras y sueltas no hace ese ruido, dale una buena limpieza a todo, posiblemente el cable, pero que devuelva bien, que haga este ruido. Ya vamos a montar lo que es la protección. Vamos a fijar para que veáis un poco cómo funciona. Esto lleva una posición fija. Una vez que queda ahí, esta pieza ya no se mueve. Entonces, al apretar este tornillo, esta tuerca va a hacer que, fijaros, que lleva una ranura para aquí, porque esta pieza se va a abrir. Y es la que va a sujetar con la protección, que no se mueva. Bien, entonces vamos a meterla. Fijaros que lleva también un plástico, como una goma de plástico, mejor. De todas formas, esto no es muy fuerte. Nosotros cuando se rompe lo cambiamos por unos tacos de estos de pared. Encaja perfectamente ahí, son muy fuertes. Y nos funcionan bien. Y aparte es una solución barata. Bien, ahora vamos a colocar el soporte, donde va a ir atornillado esto. Bien, al final hemos visto que no ha hecho falta cortar nada. Mejor, cuanto menos se toca, mejor. Los inventos. O sabes hacerlo muy bien, o mejor, no inventes. Así que hemos buscado sitio. Creo que nos está quedando fabuloso. Y ahora me quedan apretar estos dos. Se está expandiendo la tuerca. Está obligando esa pieza a expandirse ahí dentro. Acordaros. Y ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Nos queda montar la otra parte. Pero ya habéis visto como hemos ido solucionando todos los problemas que nos hemos ido encontrando. Vale. Esto tiene un juego. No pasa nada. Ya está montado. Solamente me queda ajustar la altura que quiero, más o menos, del manillar. Ahí en ese punto. Y acabo de apretar. Ahora hay que probarlo en marcha. Todas estas cosas hay que probarlas en marcha. He decidido también pasar el botón de arranque, que lo teníamos aquí en este lado, para aquí. Está un poco expuesto. En caso de una caída fea de la moto que rodase por encima, podría rasparse esto. Así que me lo voy a pensar bien. Muy importante. Fijaros cómo ha quedado el gas. Acordaros que de aquí hasta aquí es un añadido que le he hecho. Pero fijaros que no influye para nada. El freno muy bien. Y bueno, ya tenemos la moto lista. Los paramanos estos. Van muy bien si vas por el campo, entre árboles, que hay ramas, que hay todo tipo de cosas. En este caso nosotros lo queremos para las caídas. La moto esta es una moto que está continuamente por el suelo. Entonces necesitábamos una protección aquí en los manillares, en el manillar, para que nos fuera bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya conocéis un poquito más el truquito de aquí del puño de gas, los trabajos que se hacen con el puño de gas. Y un poco lo que es cambiar un manillar y colocar unos paramanos. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo de bricolaje. Hasta luego.